Gracias por ver el video. Y a la Red de Limnología Colombiana por poder participar en este magno evento, que para mí como limnólogo, como lo he pretendido ser, es un gran honor. Espero sinceramente que la invitación sea más por lo nuevo que esperamos, abordemos y hagamos por los ecosistemas epicontinentales de Colombia, y no por ser una voz contraria en el proceso del lanzamiento de este nuevo número especial de la prestigiosa revista de la Academia Colombiana de Ciencias. Como el tiempo es muy corto, esta lectura va acompañada de un hermoso video que me ayudó a realizar el colega co-investigador Alexis Rufino Parente, de nuestro laboratorio renombrado recientemente como Manejo y Gestión de Humedales. Alexis es un joven entusiasta indígena ticuna de la comunidad de San Pedro, que se ubica en el sistema lagunar de Yaguarcaca, cerca de Leticia, donde la mayoría del video se concentra. Actualmente Alexis tiene una beca de Netflix para estudiar temas audiovisuales. Se preguntarán por qué nos concentramos en Yaguarcaca. Es porque allí llevamos 30 años cumplidos de un largo, extenuante y exitoso programa de trabajo en Humedales. Iniciamos con un grupo de limnología, con estudiantes, docentes e investigadores de Colombia y otras regiones, más que todo biólogos. Pero muy rápidamente, en menos de 10 años, el espacio, que además se quedó chico, tuvo la presencia continua y constante de antropólogos, lingüistas, geógrafos, ingenieros ambientales y sanitarios y nuevos personajes que son ahora co-investigadores locales que por su amplio conocimiento, sin títulos académicos, son esenciales en los proyectos multidisciplinarios que abordamos. Una premisa es el diálogo de saberes, donde tanto la ciencia y la tecnología que nos formó en nuestras universidades se une a este mágico, profundo y detallado conocimiento de los pobladores locales de muchas de las regiones del país y que se manifiesta de manera directa en la Amazonia. Por fortuna, hay muchos esfuerzos de este tipo que se adelantan en Colombia y donde incluso los biólogos, en comillas, o de formación inicial en esta disciplina o de otras áreas que, en comillas, se nos acercan, nos abren un conocimiento en temas que hoy día son fundamentales al momento de abordar estudios de gran complejidad y profundidad en ríos y humedales colombianos. Deberíamos soñar, ¿por qué no?, que ya es hora de tener redes, alianzas y grupos más amplios que tengan como mínimo, no va en orden de importancia, por favor, biólogos, botánicos, zoólogos, sintiólogos, herpetólogos, ornitólogos, ecólogos, microbiólogos en sentido amplio, ingenieros civiles, ambientales, sanitarios, hidrólogos, climatólogos, meteorólogos, físicos, químicos, bioquímicos, ambientales, geólogos, geomorfólogos, edafólogos, toxicólogos, ecotoxicólogos, antropólogos, sociólogos, lingüistas, educadores en temas ambientales en todos los niveles y co-investigadores que sin un título de una universidad nos dan cátedra sobre la realidad del funcionamiento de nuestros ecosistemas y otras muy valiosas y valiadas interpretaciones históricas, culturales del mundo en que vivimos. Somos un país anfibio, más del 30% del país inunda cada año y cerca de un 20% de aguas permanentes. Por tanto, deberíamos aportar y pensar siempre en una cultura ciudadana anfibia y sobre el recurso agua. Por tanto, cualquier proyecto que el recurso agua debe considerar mirada más amplia en el mundo acuático colombiano, como lo señala la Constitución Política de Colombia, que nos invita a mirar y vivir en un país pluricultural incluso de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.